Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de Activo Bolsa. Hoy es 15 de mayo de 2024 y vamos a ver las principales subidas y caídas del IBEX 35. En el día de hoy con subidas del 1,10%. Principales subidas para Colonial con un 4,15% arriba, Grifols que sube el 3,37% y Merlin Properties con una subida del 3,36%. En el día de las caídas encontramos a CaixaBank, se deja el 1,61%. Solaria, una caída del 1,55% y ArcelorMittal con una caída del 0,95%. También veremos Palomar que ha tenido una subida del 5,23% y Samsara que de momento es una acción del mercado de Estados Unidos y está subiendo más de un 5%. Bueno, como siempre os olvidamos a que os suscribáis, activéis la campanita y no os dejéis vuestros comentarios. Además, si os gusta el vídeo le podéis dar a like. Y como ya es costumbre en el canal, vamos a comenzar viendo el IBEX 35 en velas diarias. Bueno, aquí tenemos el gráfico del IBEX 35. Y simplemente comentaros que con las fuertes subidas que hemos tenido hoy del 1,10%, podemos ver que confirma la superación de esta zona que ya hemos marcado de resistencia, que ya hemos marcado de color rojo. Y simplemente comentaros que, como ya hemos comentado bastantes vídeos anteriormente, tenemos objetivo alcista a esta zona de los, prácticamente, 11.800 puntos. Y como veis, pues nos estaría, esta zona de 11.800 puntos, estaría entre estas dos zonas de resistencia, entre la zona de los 11.900, perdón, 11.609 y 11.864 puntos. Nuestro objetivo alcista que hemos comentado, que nos saldría a esa zona de los 11.800. Como veis aquí, serían zonas de resistencia. Y luego ya un poquito más arriba, en caso de superar esa zona de resistencia, tendríamos esta otra zona de resistencia en la zona de los 12.242. Superarla sería, lógicamente, muy positivo para el IBEX 35. También nos recordamos que tenemos un objetivo alcista a la zona de los 14.500 puntos, que nosotros seguimos considerando que es un objetivo que tardaríamos tiempo en ver, en caso de que se acabase cumpliendo. Bueno, nosotros ya sabéis, lo que nos seguís, que seguimos siendo optimistas con las bolsas en general. Venimos comentando de hace ya bastante tiempo, no es desde estos últimos días, sino ya de hace bastante tiempo, que seguimos pensando que lo más probable es seguir viendo subidas, en este caso, en lo que es en las bolsas en general. No solo en el IBEX 35, que tenemos un objetivo alcista, como habéis visto, sino que prácticamente en todos los índices, tanto de Europa como de Estados Unidos, sobre todo los principales de Europa y los de Estados Unidos, pues tenemos en todos ellos objetivos alcistas. Así que nosotros seguimos pensando que lo más probable es seguir viendo subidas en las bolsas. Aquí, bueno, recientemente corregía un poquito, esto fue una pequeñísima corrección, ya parecía que se acababa el mundo. Nosotros seguíamos comentando que, bueno, nosotros veíamos tranquilidad, que teníamos soporte en esta zona de 10.500 a 10.600 puntos, pues justamente ahí frenaba las caídas y aquí, como veis, bueno, nuevamente subidas para el IBEX 35. Así que nosotros seguimos pensando, como hemos comentado, que pensamos que las bolsas van a seguir siendo alcistas, por lo menos de momento, y en el caso del IBEX 35 no cambiaremos de opinión mientras no perfora la baja esta zona de los 10.500 puntos. Aunque, bueno, ahora también podríamos marcarle el soporte más inmediato en esta zona de los 10.820 puntos. Pero bueno, nosotros, como comentamos, mientras no perda esta zona de 10.500, vamos a seguir siendo, en principio, optimistas con el IBEX 35. Ya si perfora esa zona de 10.500, podríamos intentar o podríamos cambiar, en este caso, de opinión. Eso ya veremos en su día. Bueno, como comentamos, bueno, ya sabéis los que nos seguís habitualmente. Nosotros venimos haciendo vídeos de año 2022. En este caso, bueno, viendo sobre todo el IBEX 35. Y bueno, simplemente comentaros, vamos a borrar un momento todas estas líneas que tenemos aquí. Y simplemente comentaros que desde octubre del 2022, ya comentábamos, nosotros pensábamos que las bolsas podían rebotar. Y bueno, simplemente marcaros aquí que, de hecho, en este caso, desde octubre de 2022, pues aquí simplemente podíamos marcarle este primer impulso alcista, luego una corrección. Luego tuvo también otro impulso alcista, en este caso, que le costó un poquito más, un poquito también movimiento con lateral. Luego tuvimos una corrección. Luego también tuvimos una nueva subida bastante fuerte. Luego, en este caso, también corrección, que también, bueno, un movimiento un poquito lateral, pero también con corrección. Finalmente, otro gran impulso al alfa. Y recientemente, pues, hemos tenido estas caídas hasta esta zona de los 10.500 puntos. De aquí conseguía superar este otro máximo anterior. Y bueno, en la caída, como comentábamos, en esta zona de 10.820 puntos. Y finalmente ha vuelto a superar el máximo anterior. Así que estamos en una, bueno, como veis, en una pauta de máximos y mínimos crecientes. Y mientras no perfora o baja, pues, lo más probable es que sigamos viendo subidas, en este caso, en el IBEX 35. Como comentábamos, bueno, para perder esta pauta, deberíamos perder primero esta zona de los 10.820 puntos. Pero nosotros le daríamos un poquito más de margen hasta esta zona que hemos comentado de los 10.500. Y bueno, simplemente, pues, una tendencia alcista, como estáis viendo, es simplemente una, como dice aquí, una pauta de máximos y mínimos crecientes. Así que mientras no se pierda esta pauta, pues, seguimos pensando que las bolsas pueden seguir subiendo. Bueno, vamos a ver ahora rápidamente, si acaso, el IBEX 35 con dividendos. Sabéis que lo vamos viendo habitualmente. Simplemente, para comentaros que hemos vuelto a marcar un nuevo máximo histórico. Así que, bueno, como estáis viendo, pues, muy fuerte lo que viene siendo el IBEX 35. Bueno, continuamos. Vamos a ir, en este caso, a ver las opciones que más han subido y más han caído en el día de hoy. Pero antes, como siempre, recordaros que todos estos vídeos vienen patrocinados por esta página web de chollosdeluxe.com. Si navegáis por la página, podéis encontrar multitud de ofertas y de descuentos. Y además, si no queréis perder ninguno de sus chollos, podéis seguirlos tanto por Telegram como por WhatsApp. Y además, yo también os dejaré el enlace en descripciones. Comenzamos. Vamos a hablar de Colonial. Una subida del 4,15%. Bueno, aquí, como veis, esto fue la época de la burbuja de Inmobile y Aria. Subió muy fuerte, pero bueno, la subida fue tan fuerte que luego también la caída también fue muy fuerte. Y bueno, venía mejorando recientemente. Y si vamos a hablar más en lo que es en el corto plazo, como comentamos nosotros, mejoraba tras superar esta directriz bajista. De hecho, había marcado también objetivo alcista que acabó cumpliendo. Y tras cumplir objetivo alcista, fue a su primera zona de resistencia. No pudo con ella y de aquí cayó, como veis, prácticamente aplomó hasta su zona importante de soporte. Así que nosotros estábamos viendo este movimiento lateral y habrá que acabar viendo por donde acaba rompiendo. Si rompe por arriba, podríamos marcarle objetivo alcista. Si rompe por abajo, podríamos marcarle objetivo bajista. De momento, superando media móvil 200. Y bueno, aquí, pues fuerte subida de esta zona de soporte, que estaba en la zona de los 4,89, hasta alcanzar de momento esta zona de 6,14. Seguimos pensando que lo más probable es que acabamos viendo más subidas y, por qué no, vengan nuevamente a testear esta zona de resistencia de los 6,75. Superar, lo que antes sería bastante positivo para Colonial. Bueno, vamos ahora con Grifols, que también estamos viendo cierta mejora. Ya comentábamos, en verdad, que fue gustante ayer. Está consiguiendo superar esta zona de resistencia. Habíamos marcado la zona de los 9,57. Como veis, bueno, llevamos ya tres sesiones por encima de esa zona de resistencia. Así que está confirmando la ruptura de esta zona de resistencia. Además, también ha superado, como veis aquí, esta línea azul, que es la parte alta de este canal bajista. Eso también es interesante. Y ahora tendríamos zonas de resistencia. La primera de ellas, justo la media móvil 200, que pasa por la zona de 11,16 euros. Y luego esta zona importante, que lo hemos comentado muchas veces, la zona de los 12. Superar la zona de los 12 sería bastante interesante para Grifols. Ya que superarla de forma clara podría llevarle nuevamente hasta esta zona de 15. Os recordamos que tenemos en este caso en Grifols, tenemos un objetivo alcista, de momento no está anulado, a la zona de 2308. Pero también teníamos dos objetivos bajistas, que siguen activados, aún no están anulados, y vemos que se acaban anulando. Tenemos un objetivo bajista, esta zona de los 4,30. Se anularía si supera la zona que hemos comentado de los 12. Y tenemos otro objetivo bajista, en este caso, a esta zona de los 1,20, que se anularía si superamos claramente la zona de los 15 euros. Así que, bueno, como veis, tenemos varios objetivos, unos alcistas y otros bajistas. Veremos con el tiempo que acaba sucediendo. Nosotros, de momento, como ya comentábamos, mientras no se solucione un poco el tema de Gotham City, preferiríamos estar al margen de esta acción, simplemente porque cualquier noticia, ya sea positiva o sea negativa, haría mover bastante el valor. Bueno, continuamos. Vamos a ver, en este caso, Merlin Properties. Es la atracción que más sube en el día de hoy, con una subida del 3,36%. Y, bueno, aquí simplemente marcaros que estamos en máximos históricos. Tenemos aquí esta zona de resistencia de los 10,70. Ha conseguido superarla, eso es positivo. Y hoy, como veis, pues marcando nuevos máximos históricos y confirmando un poco la ruptura que comentamos de esta zona de 10,70. Así que, bueno, bastante buen aspecto también para, en este caso, Merlin Properties. Y seguimos pensando que lo más probable es seguir viendo subidas en el valor, y más cuando está ya en máximos históricos. Lógicamente, también tenemos el último tramo alcista de la zona de 8,79 hasta esta zona de 11,06. Así que, tampoco descartaríamos algún movimiento lateral o alguna pequeña caída que no lo veríamos nosotros demasiado grave mientras Merlin Properties baja esta zona de los 10,15. Bueno, continuamos. Una vez vistas las 3 acciones que más han subido en el día de hoy, vamos a ver las 3 acciones que más han caído. La que más ha caído ha sido CaixaBank. En este caso, una caída del 1,61%. Pero, bueno, acción también que viene muy alcista, también en subida libre. Y aquí, como veis, tenemos marcados, en este caso, dos objetivos alcistas. Uno, pues, este rango lateral, que le llevaría hasta la zona de los 5,30, que no lo ha cumplido por muy poquito. Podemos ver aquí que había llegado hasta la zona de 5,22. En 5,30 teníamos nuestro objetivo alcista. Y luego tenemos otro objetivo alcista, en este caso, a esta zona de los 5,43, por la superación de este canal alcista. Así que veremos si acabamos cumpliendo estos dos objetivos alcistas, que estaban tan cerca, pues, ya era, lógicamente, una pena que no los acabase cumpliendo. Y, bueno, pese a las caídas de hoy, de momento seguimos viendo acción muy alcista. Y aquí habíamos primera zona importante de soporte, la parte alta de este canal alcista. Y luego ya, pues, la parte baja del canal alcista, que también es donde pasa la media móvil, 200. Y como zona bastante importante, en este caso, de soporte horizontal, aunque estamos ya bastante lejos, esta zona de los 3,61. Bueno, vamos ahora a ver Solaria, que había tenido una fuerte recuperación. Y hoy, precisamente, bueno, caídas, en este caso, del 1,55%. Bueno, ya hemos comentado muchas veces, Solaria no pudo con esta zona de resistencia. Aquí, prácticamente, caía a plomo. Perforando a bajar zonas importantes de soporte. Incluso, perforando a bajar este soporte de los 10,20. Luego se mantenía un poco en movimiento lateral. Ya comentamos que superar esta zona de 10,20 sería positivo. Y, de hecho, como veis, bueno, superaba la zona de 10,20. Y lo que ha parecido es ir a dirigirse a esta zona importante, en este caso, de antiguo soporte, a la resistencia de los 12,04. Se ha quedado tan cerca, como veis aquí, que, bueno, hoy ha tenido unas pequeñas caídas. Una vela un poco fea, por decirlo así. Pero veremos si, finalmente, nosotros pensamos, en próximas sesiones, se acaba alcanzando esta zona de 12,04. Y, entonces, una vez se alcanzase esa zona, veríamos qué sucede en esa zona. Superar la salida de los 10, positivo. Y un rechazo desde esta zona. Y viene nuevamente caída. Bueno, de momento, habría que tomar ciertas precauciones, porque la acción sigue estando bajista. En el caso de superar la zona de 12,04, siguiente zona de resistencia, la zona de la media móvil, 200. Bueno, buena recuperación de Solaria en el corto plazo. Y veremos si consigue superar estos primeros obstáculos. En el caso de superarlo, pues tendríamos cierta mejora en el valor. Bueno, continuamos. Una vez visto Solaria, pasamos a ver ArcelorMittal. ArcelorMittal, en este caso, una caída del 0,95%. Bueno, es una acción que aquí podéis ver el gráfico prácticamente de su histórico. Que, bueno, tiene aquí prácticamente un doble suelo en esta zona, entre los 6 y la zona de los 39. De hecho, tenemos objetivo alcista a la zona de los 55,20. Veremos con el tiempo si la acaba cumpliendo. Pero, bueno, lo que sale en el corto plazo, le tenemos marcado otro rango lateral. En este caso, la parte baja sería esta zona de 23,28. Y la parte alta, esta zona de 26,39. Aquí, de hecho, la conseguía superar una falsa ruptura. Como es aquí, bueno, tuvo dos sesiones por encima. Y la tercera ya caía muy fuerte. Y de aquí, bueno, la caída le llevaba a esta zona que hemos comentado de soporte. De aquí nuevamente subidas hasta nuevamente esta zona de resistencia. Y de aquí nuevamente caídas a zonas de soporte. Así que habrá que ir vigilando por donde acaba rompiendo. Con el tiempo deberá romper, ya sea la baja, la zona de 23,28. Donde podríamos marcar el objetivo bajista. O, por el contrario, si acabase superando esta zona de 26,39. Le podríamos marcar objetivo altista. Bueno, una vez visto las tres acciones que más han subido y más han caído en el día de hoy. Veníamos a comentaros, en este caso, dos acciones que tenemos en cartera. Una es PharmaMarc, que ha subido un 5,23%. Precisamente ayer comentábamos, bueno, que la queríamos vigilar en esta zona. Que había llegado a la zona media móvil 200. Que además, prácticamente coincidía con esta directriz bajista. Que la habíamos marcado nosotros de color gris. Y que queríamos vigilar que hacía esta zona. Y bueno, lo que ha hecho ha sido romper estas dos zonas de resistencia. Además, de forma contundente. Una subida, como hemos contado, del 5,23. Así que, bueno, son buenas sensaciones. Para este caso, para PharmaMarc. Así que nosotros vamos a continuar dentro de esta acción. Pero eso sí, con cierta precaución. Vamos a ver qué sucede ahora en estas próximas sesiones. Estas dos sesiones que faltan para que acabe esta semana. Y veremos si acaba por encima, como contamos, de la media móvil 200. Y de esta directriz bajista. Lógicamente, acabar la semana por encima de esta zona sería interesante. Bueno, siguientes zonas, en este caso, de resistencia. Se la podríamos marcar en la zona de 37,80. Y luego ya entre las zonas de 42,40. Y esta zona de 43,90. Superarla sería bastante positivo. Prácticamente romperíamos... Si superamos sobre todo esta zona de los 44. Pues romperíamos esta pauta de máximos y mínimos decrecientes. Ya que aquí nos marcó un nuevo mínimo. Si superásemos, como hemos contado, prácticamente la zona de los 44. Un poquito por encima. Exactamente sería esta zona de... Bueno, sí, 43,90. Prácticamente 44. Superar sería positivo. Ya que romperíamos esa pauta, como hemos contado, de máximos y mínimos decrecientes. Y de superar esta zona de los 44. Podríamos ir a alcanzar la zona importante de resistencia. Entre los 50 y los 52 euros. De momento, nosotros vamos a seguir vigilándola de cerca. Y bueno, si de aquí, en vez de seguir subiendo. O permanecer por encima de estas zonas. Tanto de media móvil 200 como esta directriz bajista. Si viésemos que la acabase performando a la baja. Podríamos plantearnos salirnos del valor. Así que ya os comentamos previamente. Cuáles son nuestras intenciones en Farmamar. De momento, seguir vigilándola de cerca. Si sigue subiendo, lógicamente, perfecto. Pero si en estas próximas dos sesiones. En este caso, de esta semana. Si viésemos que acaba performando a la baja la zona de media móvil 200. Podríamos plantearnos salirnos del valor. Y por último, comentaros Samsara. Que aún falta la vela de hoy. Creo que también está subiendo, en este caso. Más de un 5%. Veremos cómo acaba la sesión. Y hay otra opción que también estemos vigilando muy de cerca. Porque, bueno, estaba en una zona, como veis aquí. De resistencia. Era justamente esta zona que habíamos marcado. De 39,40 a 39,84. Hoy con la subida de más de un 5%. Voy a estar rompiendo claramente. Así que si acaba la sesión por encima de esta zona de los 39,84. Pues, lógicamente, nosotros seguíamos pensando. Que lo más probable es seguir viendo subidas en Samsara. Ya que tenemos objetivo artista. En este caso, la zona de los 43,85. Que nosotros seguimos pensando. Que lo más probable es acabar viendo ese objetivo cumplido. Aquí, bueno, en esta acción. Simplemente comentaros que habíamos marcado este rango lateral. Lo había superado justamente en esta zona de resistencia. 36,78. Marcábamos objetivo artista. La acción subía. No podíamos en esta zona que habíamos marcado resistencia. Sobre todo esta zona de 40,50. Y de aquí, bueno, la caída la llevaba nuevamente a esta zona de soporte. No acabó performando a la baja este soporte. Los 29,70. Es decir, si le hubiese caído a la baja. Hubiese anulado este objetivo artista. No lo hizo. Aquí se apoyó incluso en dos ocasiones. De hecho, nosotros aprovechamos para entrar en el valor. Viendo estos apoyos. Tanto en la media móvil 200. Como en esta zona de soporte. Ya que, bueno, entrábamos aquí. Y en caso de que salga ese mal la operativa. Tendríamos unas pequeñas pérdidas. De momento, como veis, bueno. Con fuertes subidas. Y estamos bastante contentos. Y, bueno, simplemente para comentaros. Que mientras no se acabe anulando el objetivo alcista. Nosotros seguimos considerando. Que lo más probable es acabar viendo cumplido este objetivo alcista. Una vez, en el caso de que se acabe cumpliendo. Ahí también podríamos decidir qué hacer con el valor. Si vemos que se cumple. Pues podríamos ya subirle el stop. Y ponérselo por debajo de esta zona de resistencia. Que la pasaría es el soporte de los 39,40. Bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. Como siempre, muchísimas gracias a todos. Los que habéis llegado a ver el vídeo hasta el final. Por vuestro interés. Y, bueno, como veis aquí. Os dejamos el disclaimer. Y, como siempre, os decimos. Hasta un próximo vídeo. ¡Gracias! ¡Gracias!